Hay unos pocos, unos poquitos, 10 o 12, que están ahí en plan Es que somos malas personas, eh Bueno, quiero decir, no tienes por qué meterte en el saco, eh Tú puedes quedar como el bueno, si quieres Bueno, yo te podría haber dicho que no lo hicieras y simplemente me reí También es verdad Entonces, pues, eres cómplice Ahí está, por inacción Que Eric ha puesto de título de lo que íbamos a jugar hoy, Princess Peach Pobrecitos Voy a anunciar por Twitter Hostia, qué perturbador se me hace, tío La imagen esta que tienes en tu Twitter de Charmander arrancándole un huevo a Red No sé por qué está ahí, ¿vale? Pero está y es en plan, ojalá no estuviese Es que estuve preparando un vídeo de Palos de la Tele Del Pokémon First Person Shooter Este, ¿te acuerdas? Que salió un juego que había hecho un fan Sí, me quieres sonar algo de eso Bueno, era básicamente un proyecto que había hecho un fan Donde era un shooter en primera persona Y mataba a Pokémon a tiros Ajá Y al entrar al hilo de Twitter Había gente compartiendo las cosas más turbias que había hecho Game Freak Entre ellas, por ejemplo, había... Es que es muy turbio Sí, sí Pero había, por ejemplo, un cadáver de Psyduck En plan, un cuerpo descomponiéndose Sí, lo vi en un manga Un Ekans cortado por la mitad Donde se le habían ahí los huesos y la sangre y tal Pero el del Charmander estirándole el huevo a Red ¿Ves? El del Charmander no lo había visto Este no Y yo estaba bien sin haberlo visto, ¿eh? O sea, no me hacía falta, Eric Yo te agradezco tu trabajo de investigación Pero la próxima mejor, no ¿Sabes qué pasa? Que yo soy demasiado generoso Yo todo lo que puedo dar, lo doy Y si he conseguido algo tan... O sea, que puede enriquecer a la humanidad Como es un fragmento de un manga Donde se le estira un testículo a Red Yo quiero compartirlo con el mundo Cojones, tiene Red, ¿eh? Porque eso parece una Pokeball más del tamaño Pero bueno Es muy japonés, ¿eh? Esto de tener en alguna viñeta, en algún momento A un menor con la churra al aire Yo no sé qué les pasa por la puta cabeza La verdad es que les pasa mucho Vale, esto... En Dragon Ball también había Solo que con menos tocamientos genitales Afortunadamente Bueno, bueno En Dragon Ball original Había ahí sus mandanguitas, ¿eh? Sí, sí, pero... ¿Tocamientos no? Bueno En una escena Yamcha le agarraba las tetas a Bulma Pero... Se entiende Y... Y en la original Eh... No le... No le pegaba A... Goku a Bulma Entre las piernas En plan ¡Papá! ¡Hostia! ¡No tienes pito! Era algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí Porque estaba durmiendo ella Y entonces él Quería tumbarse Como se tumbaba con su abuelo Y al tumbar la cabeza ahí En el regazo Fue lo... No notó nada Entonces tocó Y dijo ¿Qué pasa? Y le sacó las bragas Y entonces gritó ¡Las bolas no están! ¡Ay, ay, ay! Y entonces se despertó Bulma En plan de ¿Dónde están las Dragon Ball? No, pero si están aquí Era una pesadilla tonto Discúlpame un segundo Para mantener el... La costumbre El disco introducido Corresponde a otro programa Introduce el disco correcto A formatear, gente Esto no tiene otra solución Está rayado el disco No se puede Voy a quitar el Mario Galaxy A2 Y voy a poner el Mario A2 Eric, ya pon el maldito juego Dejadle, pobrecito Que no veis que él tiene Una estantería grande ahí detrás Y tendrá que buscarlo Sacarlo ¿Qué pasa? ¿Tenemos prisa ahora de golpe? ¡Claro, Eric! ¡Que estén saliendo los juegos! ¡Si no acabamos Sonic Boom! ¡Exacto! Nos hemos vuelto impacientes Debéis ser nuevos Porque aquí lo habitual Es pasarnos media hora No jugando Quedarnos atascados Después en bugs Y en fallos Y no avanzar Quejarnos al final De que no hemos avanzado Una mierda Y hablar de nuestras cosas Y después cerrar el directo Y dejar el directo Para el día siguiente Hablar con Cliff Tenemos mentalidad de pobres Si no entendemos Cómo funcionan estas cosas Es verdad No tenemos mentalidad de tiburón Exacto Pero ya no tú y yo Sino todos los que estén aquí En el chat Mi padre tiene Sega Bueno, tú te callas ¿Sabes? La forma en que vemos las cosas Es como Ojalá este juego Fuese más bueno Y ellos piensan ¡Dinero! ¿Cómo podría venderlo Antes En la etapa de desarrollo? Exacto Exacto Bueno, eso es el El futuro Que plantean Para los videojuegos Como servicio Pensaba que eso Eran los NFT Piénselo, Erick Posibilidades son infinitas Una vez entiende esto Posibilidades son infinitas Muy bien convencer Actívalo para que Al recobrar la conciencia Conserves una pequeña cantidad De rings Dale Este supongo que es Al menos inútil Mira, este requiere 50 coronas Joder ¿Cómo? ¿Pasamos de 0 a 50? La virgen Que eso en los coches Es bueno Pero aquí es malo Ya, voy a pillar este también ¿No? Para atraer los rings Dale ¿Y 50? ¡Madre de Dios! Madre de Dios Además, no hay ningún feedback ¿Eh? Conforme lo hemos activado Sí, sí, sí Mola porque Los recursos que sí Estábamos usando Nos los hemos pulido Y los recursos que queríamos gastar No nos los hemos gastado Porque hemos dicho Uy, es mucho Correcto Somos Mete de tiburón Y gran inteligencia Exacto Voy a saltarme todo esto Para abrir aquí Se supone que había que hacerlo Con Amy Pero quiero decir Si me ponen aquí La plataforma Sí, sí Aquí no ha habido bugs Ni hostias No me fastidies Esto ya me contarás ¿Quién es...? Bueno ¿Sabes qué? Esto en Nintendo 64 Lo solucionaron con plátanos de colores ¿Con plátanos de colores? Sí, tío Había un juego de Donkey Kong En el que había varios Kongs Y algunos plátanos Solo los podía recoger El Kong concreto Aunque otro llegase hasta ahí Que era una putada No te voy a decir que es correcto Pero por lo menos No tenían ese problema de Pues no tengo que usar a este Kong Vale Pues, ¿qué tenemos que hacer ahora? Sí, pero cuidado Que no te dirá el agua Que solo pueden Caminar por... Vaya No funciona ¿Qué? Bueno Supongo que... ¡Es que buscan los bugs! Eric ¿Cuántas cosas habríamos encontrado Si no te hubieses pasado saltando Todo el juego? Seguro que esto es lo más normal del mundo Y no nos habíamos dado cuenta hasta ahora ¡Hay cuatro, Eric! Sí, sí Hay cuatro pantallas de carga Pensábamos que eran tres Es terrible Ya está en tiendas ¡Lanzador! ¡Lanzador! Es que esa es su personalidad, gente ¡Pobrecita! A veces dice cosas Va caminando ¡Piedra! Vale ¡Ay, Dios! Ah, aquí Habíamos abierto la puerta Esta de aquí, ¿no? Vale Yo recuerdo que tenía como unas plataformas En la parte de arriba Eso no parece que sea Ah, pues sí ¿Estar cerca de un volcán? No, Knuckles Ya hemos estado antes Está inactivo Amy no sabe lo que significa inactivo No Le suena que hace palabras de volcanes Y la repite sin entender su significado Se debe pensar que está inactivo En plan de que está enactivo Lo que más que se quiere hacer la inglesa Para quedar guay Es que te puedes chocar con cualquier cosa, tío Tengo 96 anillos Y me he chocado 7 veces Sí, sí Mira, Amy Está inactivo Mirad toda esa lava inactiva Mira, ¿la veis? ¿La veis? Está ahí La lava inactiva ¿Cómo mola? Cuanta inactividad, ¿eh? ¿Eh, Amy? ¿Eh? Ay, Dios Ay ¡Bien! ¡Ah! ¡Ay, pobre Knuckles! No te digo que no sea espectacular de ver Pero aunque no lo estoy jugando Me da la sensación de que no es muy interesante de jugar Asumes que juego Sí, que tiene como un ventilador, ¿sabes? Y tiene un colchón de aire abajo Los hovercraft estos Ahí está Como un hovercraft Y tiene que estar en una distancia concreta del suelo siempre, ¿sabes? Sí Por eso sigue el contorno de la montaña Overcraft Casi, casi Te ha faltado una H ahí Bueno, bueno, pues vamos a matar otra vez Airo deslizador Aero sería, pero sí Bueno, a menos que te llames Airo Como el abuelo de... De zuco Exacto Hostia, tío ¿Sabes que hay un...? Bueno, ya nunca lo sabrás Es como lo que me vendieron Aquello de atraer mujeres Tampoco funcionó muy bien nunca Por lo menos repele los tíos Vale, fíjate Esto ya lo hemos hecho Mira, mira Ya la tenemos esta corona Pero la has podido coger Estaba como clarita En plan, ya la has cogido antes Yo es que pensé que eso iba a tener... Se ha matado Amy Yo es que pensaba que eso iba a tener algo que ver con las flores de loto Estas mágicas Pero... Mira ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora estáis bien Vamos a hacer que se caiga... ¡Presurrección! Que se caiga Tails por... Por mantener el dor, eh Ahí está No, casi, casi ¡Vamos, Tails! Para ese lado lo contrario Mira, mira, hijo de puta Como vuela ¿Aprendiste? Ahí está, ahí está Bueno Aprendió en... En... La pena es que... Sí, Dios, la pena es que no haga el... ¡Aaah! Para mí era la mejor parte de sus suicidios Dice uno Como dice Sora Mis amigos son mi escudo No jodas Dice eso ¡Qué hijo de puta! ¿Qué lo dice? Agarrando al pato Donald delante de un tiroteo ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Mis amigos son mi escudo Es que suena mucho a eso Y tres mafiosos en un stand-off apuntándose ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y el ratatadero! ¡Ayú, ayú, ayú! ¡Ja, ja, ja! Recibieron todas las balas Goofy ¡Hostia, qué mal! Vale, entonces La puerta aquella Vale Activa el cerrojo de cristal de la plaza central Plaza central Que era la puerta aquella Vale, ya me acuerdo La puerta aquella Que es la que intentamos entrar Lo que decías antes Que intentamos entrar Pero estaba... Fuimos por arriba Estaba abajo Tenemos que encontrar eso ¿Esto no lo arreglamos ya? Era el pozo No lo sé, tío Sí, hombre, en el pozo entramos Entonces no se nos guardó una mierda ¡Joder! Pero sí que se nos ha guardado Toda esa puerta Tú apagaste la consola A las brutas Y ya, ¿no? Al terminar Es posible Pues a la próxima Busquemos algún botón de guardado O algo O sea, estar está Guardar y abandonar Está ahí Pues usémoslo en la próxima No prometo nada Por lo menos Si vas a jugar al Mario Galaxy Pues Vale Estaba ahí detrás Y es lo que hicimos Que fuimos por arriba Ahí, ahí, ahí Que subimos Pero no hay que subir Ahí Y no vimos la entrada Que O sea Lo que más me gusta a mí Sí, lo han puesto Sí, lo que más me gusta a mí De los videojuegos Es el diseño de niveles Esto es un pésimo diseño de niveles Porque a donde tienes que llegar Vamos a ocultar La puerta Quiero decir Una de las cosas que hay que pensar Es cómo Cómo se enfrentará esto el jugador Y si llegas aquí Y sabes que está ahí detrás Dices Hostia Pues no llego ¿Qué es lo primero que haces? Pues voy por el lateral Vale Aquí hay una escalera Vengo por aquí Hay una escalera Que me lleva a otro sitio Pero yo no Yo quiero ir ahí detrás Y los anillos Te están diciendo Ves por aquí encima Sí, pues sígueme ¿Qué están diciendo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo? Sigues los anillos y dices ¿Qué? ¿Cómo? No puedo Qué raro ¿Dónde? A lo mejor no es por ahí Y te vas a otro sitio Exacto, exacto No se te ocurriría bajar Y decir Ah, no Es que estaba en construcción Es Madrid esto Que sí Que yo soy tontísimo Y que no lo vimos Pero también No, no, no No estaba fácil No estaba fácil Venga Ahí es la tortuga Hostia Estás ignorando muy fuerte A la señora Vale ¿Te has enterado tú? Dijo que no tardaría mucho Así que sea lo que sea Lo sabremos pronto Ahora se escucha De fondo Decid lo que os he dicho Al alcalde Y nos toquen los mierda ¿El qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ey, me encantan Pero si es un vertedero Uy, aquí se podía meter knuckles En el suelo Knuckles se puede meter Donde knuckles quiera Para knuckles es como una piscina Básicamente Así de fuerte está el hijo de puta ¿Sabes? Se hace largos en roca Nada, pues no hay nada Está como el que cultiva calabazas Y girasoles Se cultiva roca También Espera, Eric Es tan regular, ¿eh? ¿Qué dijo esto? Pensó que las calabazas Serán como las cebollas Las han quitado O sea, las han cortado Y las han vuelto a enterrar Han quedado pequeñas Las volveré a enterrar Como las patatas Gente, las calabazas Son el fruto de una planta Que es como una enredadera gorda Que se expande por el suelo O por paredes Si las tienen Y que salen fuera de la tierra O sea, las calabazas No son como una cebolla Que se cultiva dentro de la tierra Y se excava Cual patata Son como tomates, ¿vale? O sea, están fuera Alguien ha enterrado Un montón de calabazas Lo cual no consigue ¡Nada! Para este cultivo Alguna calabaza Si crece mucho Y toca el suelo Sí que puede parecer Que está un poquito enterrada Esta de aquí El lateral Esta última Esta estaría bien Porque está un poco Pero Esta de aquí, tío Y mola porque Alguien ha cortado Toda la planta Y ha dejado Las calabazas ahí Y las ha enterrado Estos son lechugas Bueno, las lechugas Están bien, ¿no? Sí, estos son como lechugas Igual no sé qué es Muy enterradas Estos son zanahorias Zanahorias están bien Igual eran zanahorias Sí Más calabazas Calabazas, girasoles Una gran cantidad De girasoles Sí ¿Puedes mirar hacia arriba? ¿Están los girasoles Mirando hacia el sol? Más o menos Estos sí Los que están allí En la sombra, no El girasol Espera, ve a la izquierda Ve a la izquierda Los girasoles Se están creando sombras A sí mismos Con sus pétalos Están haciendo lo contrario Con lo que evolucionaron Es increíble Me encanta Hostias Tampoco hemos visto nunca Ningún animal Que no esté vivo ¿No? Rollo para alimentación Erick Tengo malas noticias Perdón Perdón, perdón Que no esté vivo No Que no hable Que no tenga Erick en plan En las granjas Pues las vacas muertas Salen del suelo Y entonces las recolectan ¿No? Y hacen No sé Salchichas La planta La planta La planta de pollos Salen ubres del suelo Y sacan leche De ellas ¿Quieres hostias? ¿Quieres hostias? No hay problemas, eh Lo que ese señor Está oyendo ahora mismo Es Vamos a pillar la corona No, Erick Que estamos vacunados Ay Esa no La peste de calabazas podridas A medio enterrar Oye, tiene sentido Porque cuando se pudren Las calabazas Huelen mal No les gusta Nada La naturaleza No A mí me parece O sea Yo veo esto y digo Oye, pues tiene encanto natural Está un poco ruinoso Pero tiene encanto natural Me gustaría recalcar el hecho De que Tradicionalmente Sonic ha ido acerca de animales Intentando detener La industrialización de Eggman Pero ahora Todos están en plan de Joder, que vertedero Esto es naturaleza Necesitamos más Estructuras Y se me hace mal Me sienta mal, tío Es como ver un link republicano ¿Sabes? Es raro No me termina de No te imaginas Link Pero Pero de Rollo de De Olot De Vic Así Super Super catalán Independentista No, yo no voy a buscar a la princesa Porque Abajo la monarquía La independencia de Hyrule Será la solución A todos nuestros problemas Orden para los ordenenses Nosotros producimos todo el queso Y no queremos que nos lo roben Viva Viva Gorono Libre Princesa No lo vas a volver a ver Escolta A Kakariko A Kakariko Volem la independencia Ay, que está Anakin Triste Porque a Anakin No le gusta la política No Es culpa mía Están ahí Pero si están ahí al lado ¿No los han visto? No sé Lo haremos juntos Tenemos que hacer que se vayan Están en el chat Diciendo Kakariko Independiente Pero no os habían visto Podríais haber seguido Con vuestra misión Y ya estaba ¿Y por qué están Los dos comandantes De las fuerzas enemigas Juntos En el mismo sitio En vez de haber mandado A sus tropas? Muy buena Vamos los dos juntos Sin tropas Busquémosles Al ladrillo Y sin mirar a los lados ¿Sabes? Oye Y si nos montamos En una de nuestras naves Y sobrevolamos No Vamos a ir a pie Mirando Vida intentando destruir Lo ha dicho ¿Qué? Perdona Perdona Pero vosotros Sois los que estáis en plan De que la vida destruye Y hace que sea un vertedero Todo Tiempo muerto ¿Cuál es la historia De este juego? No es una polla Con un buen par de huevos Es verdad Y está Está contenta Sí, sí, sí Mira, ves Así le quedó El testículo izquierdo A Red Después de lo del Charmander Negro Y más grande Que el otro Exacto Bueno Si encontramos A Johnny Depp Encontraremos A Jack Sparrow Porque son la misma persona Nunca los he visto Juntos en el mismo sitio No creo Hostia Hay que ser súper mal Bueno, al menos en este capítulo Estamos avanzando un poco Ay, mira Una tortuga Una tortuga muerta Sí Siendo utilizada como método de transporte Chip, chip ¿Te he hablado alguna vez? Esa era vieja Esa era oscura Esa oscura Esa es clásica Sí, sí, sí Ah, que se han muerto Ah, no No, no, para, para, para Espera Están todos muertos No puedo, no puedo parar Va solo Ah, no puedes parar Vale, pues he visto a Sonic y a... Perdón, a Knuckles y Amy Corriendo por un sitio que no era Pero yo les había visto caer en el agua ¿Vale? Han muerto, han muerto No, no, estaban corriendo por arriba Pero en la escena anterior O sea, los de verdad están muertos Serán clones o algo Yo lo que he entendido hasta ahora de la historia Es que en el pasado Había una especie de... Pero ¿Por qué se está cayendo todo a cachos? Se está cayendo antes de que llegue el Iric Porque esto es un vertedero, Eric Yo lo que he entendido Quizás esto lo detenga ¿Cómo? Ay, pensaba que podía saltar eso Sí, tenía pinta Yo también lo creí Porque si no, ¿cómo le vas a atacar? Ah, pues ya Ya está, ya tal Ah Ah, claro Y ahora estos dos van con EGMA Vale Yo lo que... Esto puedo dejar el mando un rato Yo lo que he entendido Hijas de puta Yo lo que he entendido de la historia hasta ahora Es que... Es man cabrón Al menos apúntame ¿Sabes? Hijo de puta Es que ni me apunta Solo tiene ojitos para Sonic Sí Sí, sí Me fascina que todos los obstáculos estén fuera del centro Sí Y los que van al centro Creo que se está chocando Amy con ellos Tus amigos son tu escudo Buena, no le avises ¿Qué podría pasar? Que se caiga al fondo del lago Ay Malo sería ¿Cómo mierda tengo 98 anillos? Si no estoy tocando el joystick Tío, está jugando solo Esto nos demuestra que es peor cuando juegas Sí Sí, sí Vale, ahora tenías pazos anillos así que cuidado Y no te voy a mentir Yo me he perdido un poco No tiene mucho sentido No tiene mucho sentido, la verdad Entonces creo que algo se me ha escapado quizás ¿Y los cristales y eso? ¿Dónde entran en la ecuación? Lo hizo un mago Ajá Ya veo Y Knuckles está corriendo por ahí porque es feliz Sí Knuckles se lo ha tanqueado todo como un champion, no he tocado el mismo Sí, y Amy también se tanquea unas cuantas hostias Sí Mira a las tortugas, qué alegres ¿Van a muy pocos frames o soy yo? Bueno, podemos subir a mirarlo ¿Vuelves a tener abierta alguna otra cosa de internet o algo? Tengo... sí, tengo varias cosas, espérate Vale Te va un poco lento Sí, ahora sí, antes no, pero ahora me... No he abierto nada nuevo, pero igual se va quedando eso en... En caché o algo Sí, 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 que ya nos pasó otra vez Que cerraste una cosa y de golpe se veía súper bien ¿Ahora qué? No estás moviendo nada aún Ahora va fluido, ahora va fluido Era eso Eran las búsquedas de Wikipedia Exacto Que consumen mucho Bueno, el Chrome en sí mismo Que abres dos y ya está el ordenador Pero en plan... No sé yo si puedo, ¿eh? Quiero ver a las tortugas Después ya los matamos Llegamos... Mientras vamos llegando Vamos oyendo A mí siempre me ha gustado mucho ¿Cómo hacías pues? He hecho una broma Era algo así, ¿no? Que... He hecho una gracia Eso, una gracia De puta madre Hostias... Hola... No, no, no Ya lo tenía Lo que también te digo Esas tortugas se parecen un poco a los hombres topo Sí... Bueno... Tengo una solución De puta madre... Oh... Vale... ¿Puedes hablar con eso o algo? Hola... Hostias... ¿Sabes a quién se parecen? A la tortuga aquella amiga de... De... Estén vistos... Ten cuidado... ¡Mira el tamaño de esa! Puerta... De Sly Cooper Sí... 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 Tincando tu boca... Bien... Lo has dejado sequito... ¡geid! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Que bien lo he hecho, eh! ¡HA賊! ¡AAAAAAA humanitarian! ¡ nothing! ¡Hias! Lo he dejado sequito... El... Eeeeh... guilt... ¿Hey! Lo has dejado sequito... Me he hecho mucha más gracia de la que le La que debería... Vamos a tener un problema de cámara, me parece a mi No, ya lo hemos hecho Teníamos que buscar a la... Eric Eric, se nos ha desbloqueado otra cosa distinta No habíamos hablado de ese señor Ni de su ancestro, o sí Eh, no los... Estamos en la entrada No creo, estamos justo en la entrada Pero, ¿este señor nos dijo que Volviéramos al pasado y visitáramos a su ancestro? Porque yo... Igual sí, eh Pero yo no... Ah, no, espera, sí Sí, 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 hablamos con él, ¿no? Sí Me suena que al principio del juego hablamos con una tortuga Lo que pasa es que no recuerdo qué nos dijo Pero la cara de ese tío de su perfumado Me quiere sonar Lo que está guay es que no tiene animación idol Simplemente está Existe A ver, a una tortuga le pega, no moverse ni un poco Sí, ¿no? Y ahora le con el placer Y empieza a ejacular en el... Porque las tortugas cuando están casi de pie es para follar Tiene como las manos agarrando el caparazón De la otra Espérate, a lo mejor podemos aprovechar esta situación ¡Que tiene colisiones! Vale, las opciones eran animación o colisiones Las dos no Nos está queriendo decir que alguien volvió atrás en el tiempo Y cambió algo Pero nosotros sabemos cómo debería ser Y ese, o sea, ese cambio es que crecen más plantas Con más pinchos a lo mejor No pueden... No sé yo Cortarlas si quieren utilizar esta zona No, no, no O irse a otra zona Eso convertiría este sitio en un vertebrero ¿Qué te voy a decir? ¿Sabes que están utilizando en Australia a cabras Para destruir zonas gigantescas de espinos? ¿Sí o qué? Pues se las comen ahí a... Las hijas de puta Se comen la madera ¡Qué cracks, tío! Sí, 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 sí O sea, tienen pinchos y lo que sea Pero se las comen Sin más Lo que no son capaces de hacer humanos con motosierras Lo hacen cabras con la boca Y solo tienen dientes de abajo, ¿sabes? En ese plan, joder Yo a veces como patatas fritas y me hago daño en las encías Como el animal ese Creo que nos lo explicó Doc, ¿puede ser? Que le muerde una cobra venenosa y le suda los cojones Sí, sí, sí No recuerdo qué animal era ¿Alguien sabrá en el chat? Hay unos cuantos Pero la mangosta es la más famosa La mangosta puede que fuese la mangosta, sí Sí Que tiene más reflejos que la cobra Pero si le llegase a golpear, habría dado igual ¿Por qué tiene un botón que pone de su lado a todos los robots Aunque no los haya hecho él? Si podía hacer eso, ¿por qué no hizo eso contra Sonic? Era mejor Y si quería traicionar a Eggman, ¿por qué no puso de su lado al porta-Egg? Es verdad Así Eggman caería al vacío y ya está ¿Sabes? Era cuestión de levantarlo un poco, girarlo y que se caiga y se snooka Ahí está No había ni que levantarlo, ya estaban arriba Como Sonic que acaba de bajar desde el infinito Hemos llegado Ya está Menudo vertedero Sí, mira Hay aire ardiendo Ah, no Es un puente Que al romperse Se estropeó Y entonces se está echando humo Porque los puentes Si no están enteros Se echan humo, tío ¿Caos? ¿Quién es Kaos? ¿Dijo Kaos? No, creo que dijo Todo este caos lo ha causado con su láser Ah, vale, vale Pues a ver Perdona que te diga Tampoco ha hecho mucho, mucho caos El caos que ha hecho con su láser se consigue con una navaja y un mechero Ha hecho arder una roca y ha dejado echando humo un puente A ver, lo de hacer arder la roca es sorprendente Eso se lo reconozco Pero... A ver, no le veo yo la utilidad en su plan de destrucción mundial Hacer que arda una roca Pero... Igual ha dicho Como yo puedo volar Pues a la mierda la infraestructura de transportes Que jodan a los ancianos ¿Ves? Esto sí que es un poco un vertedero ¿Cómo... ¿Cómo funcionan esos molinos, tío? O sea, les vienen dos corrientes de aire contrarias a través del otro ¡Ay! 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 ¡Sálvalo, Knuckles! Que estás en el suelo, Eric Ah, ahí, vale Me ha asustado Pues yo no Me volvieron a pasar más momentos en los que hacemos Al mismo tiempo Quiero ver una recopilación o algo Ojalá hagan una recopilación de todas las veces De todas las series en las que hacemos Al terminar de reírnos Tío, me he quedado encerrado aquí Vaya ¿Cómo habrá podido pasar? Podría haber ido volando por fuera Pues me alegro de que no ¿Alguien ha dicho los ancianos molan? Probablemente Tails Es un poco su... Es que me pareció ir la voz de Knuckles diciéndolo Ah, no, es una corona, debí decir Sobre todo tú Sí, lo de volar tiene que ser agotador, tío Me mola mucho este... Este... Obstáculo Porque queda tan claro que podría simplemente irse por el ladito No es ninguna clase de muro Es un puto tronco Es el equivalente a una columna Ahí pillan Realmente digo Tremendas escaleras, ¿eh? Esto yo no llamo un segundo piso Si alguien era tan alto como para pasar por estas escaleras No llegaría hasta el techo de su cabeza Era un bicho con unas patas muy largas, muy largas, muy largas Pero después una cabeza muy pequeñita Era el niño de Harvest Moon ¿Cómo se llamaba el niño de Harvest Moon? No me acuerdo, pero tenía las piernas por debajo de las rodillas muy largas Su hermano era el Braden El Aya El Aya El Aya patas largas Ay, por Dios Pero ya sabemos lo que le pasó a los humanos Eran tan tontos que se extinguieron Serían ellos los ancianos Por eso las calabazas estaban así Porque no las sabían cultivar Gente Que el Harvest Moon es una precuela del Shoring Boom Por eso lo jugamos antes Para ir preparando, gente Que os pensabais que era algo aleatorio Pero no Ahora que estamos aquí, ¿qué? Di tu frase, Eric Coincide Bien ¿Por qué hemos roto la pared? Porque no se abría O sea, todo ese destrozo lo ha hecho Metal Sonic con su láser Quiero ir por ahí Para Knuckles las puertas son un constructo social Oye, ¿y el cristal que ya teníamos hicimos algo con él al final? Mira, hemos resuelto el puzzle ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿ha dicho lo que acaba de decir Amy? Han puesto a Amy Han puesto a Amy en un juego de niños Diciendo El tamaño no importa Sino cómo lo manejas Entonces Knuckles se ha burlado Y Sonic le ha dicho que pare Acabamos de tener una confirmación De que el tamaño de Sonic No es pa' tanto Sí, sí, sí Porque yo Por todo lo que he visto en DeviantArt Tenía como idea lo contrario O sea, acabamos de establecer Que Sonic tiene la polla pequeña Y además Pero que satisface a Amy Claro, claro Es canon Y Knuckles con su polla cuádruple Está en plan de Pesos Si tú supieses Ay, Dios Con los chinos Uy, tienes torranillos, eh Cuidado Está firmado el contrato con China Y quieren un par de cosas extras Para su versión Y esas cosas hay que poner Para prepararlas Y hacer algunas bonificaciones Y tal Que no haya negros Exacto Primera Y aparte de eso Que todas las cartas tengan escrito Adorad al líder Ay, me he muerto Ay, te mataste Espero que no tengas que empezar Desde el principio Parece que no Cuanto fútbol en este juego Entonces tú no vas a poder Unir las partes Es que el tiempo que me va a llevar Tío Es bastante Pues Gente, pasadme los minutos a mí A ver si saco el rato yo Porque eso lo hay que hacer En algún momento lo hay que hacer Sí, yo puedo O sea Si tengo los minutos puedo Pero revisar todos los directos uno por uno Es Ah, bueno, entonces pasadle los minutos Es muy laborioso Que cabrón Erick se maneja más en Excel Que yo Se puede morir ya Metal Sonic No puede morir Es un robot Nunca estuvo vivo Pues bueno Demos vueltas Se quedará sin pila ¿No? Tardo o temprano ¿Cuánta lava tiene dentro? ¿Pero qué me está dando? Creo que anillos Que surgieron en tu espalda Pero se está Le ha dado una paliza A todos Mira Los he oído Ha sido bastante gracioso Joder Es muy difícil Si tan solo hubiéramos podido Conservar anillos En algún momento Es que le está A los de atrás Lo oigo Lo oigo Amy siempre se come alguno Sí Ahí hay Anillos Anillos Vale Bien Le hemos devuelto 3 Anillos a saco Cuando pasa El enemigo No aparecen anillos Pero cuando pasamos nosotros Sí ¿Crees que le aparecen anillos A él Cuando pasa a él? Los anillos Forman parte De nuestra imaginación ¿El qué? Perdón Estaba concentrado Y lo he inventado Que cuando tú pasas Por las cosas azules Te salen anillos Pero cuando pasa a él No Y digo A lo mejor Le salen anillos para él Que solo puede ver él Podría ser O a lo mejor no se activa Si eres un robot Hostia Eso es Es un captcha Romofobia Es un captcha Localiza todas las imágenes De verteberos ¿Por qué no funciona? Oh por fin Hostia que mal lo he pasado Era un sim No quiero saber Ni de dónde se lo ha sacado Hostia ¿Crees que lo tenía El roboculo? Claro que sí Sonic Suena seguro No creo que vaya a explotar Con ese sano brillo verde Está con uranio enriquecido Haciendo putos malabares ¿Sabes? Luego te transformas en lobo Y nos preguntamos todos ¿Por qué? ¿Sabes? Bueno da igual Bueno ¿Sabes que está bien De este juego? Que no todas No todos los coleccionables Son del mismo color Como en Mario RPG Está bien Es bastante tiránico esto ¿Cómo debe ser? ¿Cómo que lo...? Pero si le estamos ayudando O sea que podíamos elegir Entre ayudar a la tía guay joven Que quiere cambiar las cosas Y el alcalde casposo corrupto Y hemos estado ayudando Al alcalde casposo corrupto Va a ser con cristales ¿Verdad? No sé Encargaos de eso Sé que estáis luchando En el bando correcto Y queréis ayudar a la causa Así es Aceptamos Vale Entonces Knuckles es anarquista Sonic es De izquierdas Y Amy es de derechas Y luego está Tails Que todavía no conocemos Sus afiliaciones Tails es de Ciudadanos Pues pobrecito Tengo malas noticias Tengo más que darle Ah es verdad Que se pueden cancelar Yo nunca he cancelado una Creo No me acordaba De que se podía Es Kiara Sin más Kiara fey Con Y ¿Cómo habías dicho? Kiara sin más No Y con el fey Ay mira Está jugando Animal Crossing Además Vale pues cambio de planes Que le den a Enoch Os puse con Kiara Enoch is not friend anymore Now best friends with Kiara Felicidadla a todas De Todos De nuestra parte Y de la vuestra también Y nos vemos Nos vemos prontito Que vaya bien chicos Acuérdados del Excel para Eric Gracias Adiós Adiós